Hola amigas y amigos de Matema, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a nuestro primer ítem que dice Escriba el número racional que represente cada diagrama. Entonces, ¿en qué consiste este ítem? Bueno, a continuación les aparece una cantidad de diagramas que están escritos más o menos de esta manera. Hay algunos que son circulares, hay otros que son poligonales, pero en definitiva son más o menos lo que tenemos acá. Entonces, tenemos dos tipos. Fíjense que acá me aparece solamente una figurita que está dividida en partes iguales, ¿cierto? En donde hay algunos sectores pintados, ¿cierto? Entonces, la idea es escribir como una fracción este dibujito que tenemos acá, representarlo como una fracción, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, recordamos bien, una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. Quien va como numerador, o sea, como numerito arriba, son, serían las partes que estarían pintadas o seleccionadas en nuestros dibujos. Entonces, ¿cuántas partes tenemos pintadas acá? Dos, ¿cierto? Entonces, acá arribita ponemos un dos. ¿Y quién iría como denominador? Serían entonces la cantidad de secciones que tenemos en total en nuestra figura, ¿ya? Y en este caso, si las contamos, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Que lo podríamos leer como dos de cinco, o dos quintos, ¿cierto? Y entonces, estas representaciones serían muy fáciles de hacer, porque únicamente cuando tenemos solamente una figura, bastaría con contar la cantidad de elementos seleccionados o pintados, que este sería mi numerador, mientras que el denominador serían las partes totales. Bien, más adelante se van a encontrar con este tipo de diagramas, fíjense bien, ¿cierto? Acá, en este caso, ya no tenemos sólo un elemento o una figura, sino que tenemos varias. Aquí, en este caso, tenemos dos, ¿cierto? Dos enteros que fueron divididos en partes iguales. Entonces, ¿cómo expresamos esto como una fracción? En realidad, lo que se está representando aquí es una suma de fracciones, ¿ya? Acá, de hecho, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco quintos. Mientras que aquí tenemos uno, dos, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Dos quintos. Entonces, si sumáramos este cinco quintos con este dos quintos, ¿cuánto me daría? Siete quintos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, únicamente, vamos a exponer, poner nuevamente en el numerador, nuevamente, todas las partes que están pintadas. En este caso serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mientras que en el denominador tenemos que reservar la cantidad de partes que fue seccionada cada uno de estos enteros, que serían una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cinco quintos más los dos quintos, ¿ya? En realidad, lo único que esperamos como solución es esta fracción que aparece a continuación, ¿ya? Aunque ustedes pongan que esto representa siete quintos, estaría correcto, ¿ya? Netamente, esto lo pongo nada más para explicar que esta es una representación de una suma de fracciones con igual denominador, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este ítem, es bastante sencillo. Solamente expresar, como les decía, los enteros, numerador, cantidad de pintadas, denominador, la cantidad de divisiones totales. Mientras que si tenemos varios enteros divididos, numerador, la cantidad de secciones pintadas, denominador, la cantidad en que fueron divididas cada una de estas secciones. En este caso, cada una fue dividida en cinco partes. Por lo tanto, en el denominador ponemos un cinco, ¿ya? Eso muchachos y muchachas, espero que se entretengan en este ítem, bastante sencillo. Así que, nos vemos en el siguiente.